Hola espectadores, comenzamos el mes de noviembre presentándote los eventos más virales que nos dejó esta semana. Salió volando, un hombre se salvó de morir de milagro cuando cayó de una altura de 15 metros, mientras realizaba una danza de los voladores en el día de los muertos. Observe las peligrosas imágenes. El Joker asesino anda suelto. Un enloquecido hombre se ha disfrazado del famoso Joker y ha atacado al menos a 15 personas en un tren en Japón. En el video se ve a los japoneses huyendo del desquiciado hombre, que en su demencia derramó líquido inflamable, provocando un incendio dentro del tren. ¡Qué tragedia! ¡Ja! ¿Con qué tomando la siesta? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, parece que se aburrió de la cumbre de Glasgow y ha sido capturado durmiéndose. ¿Será que estaba aburrido el discurso? Vea usted mismo el video, espectador. Roy Santos se ha metido en líos con el apóstol Santiago Zúñiga, al predecir que el nuevo presidente de Honduras sería papi a la orden. Zúñiga comentó que Dios no le ha revelado nada a Santos y que al contrario, este está ungido por el diablo. Dice que ya Dios le dio el dirección del próximo presidente. Y cerramos la edición de esta semana con una imagen de película en Colombia. En la tierra de Pablo Escobar, se produjo una nutrida balacera que causó el terror entre todos los que estaban cerca del lugar, que salieron corriendo a refugiarse para no ser alcanzados por las balas. Según testigos, esto se trataba de un asalto. Para El Espectador HN, Ramón Zelaya.